Música Me siento feliz, me siento contento, me siento lleno de responsabilidades porque traigo la bandera de mi país, Nicaragua pero me siento también un poquito nervioso porque es la primera vez a nivel de la ciudad y es porque es una gran responsabilidad para mí representar a Nicaragua la colección se llama Huehuense y cuenta mucho de la historia que tenemos con nosotros como nicaragüenses tenemos la historia de la bandera, tenemos el libro nacional, traje también a los músicos de Rubén De Vido y me traje también al Huehuense en broches elaborados por Rubén De Garzón de Plata 925 bañado en color entonces podemos ver las máscaras del macho ratón y el Huehuense en bolsos de fuego elaborados por artesanos de Passail y traemos un producto netamente nicaragüense, en pasarela vamos a ver, vamos a escuchar más bien música de Clara Grum y Alfie un DJ que es lo máximo de Nicaragua, entonces todo lo que quería traer a esta pasarela a esta plataforma internacional era Nicaragua en la piel, Nicaragua pura, eso es lo que vamos a ver pues para mí es una bendición, te digo, no esperaba esto, es grande porque aparte de que es el día de la raza que nosotros celebramos mucho en Nicaragua, año por año, te llena de muchas sensaciones, de muchos recuerdos muchas cosas muy altas y entonces te da por lo más ánimo y yo me siento muy impulsado por favorita gracias al apoyo de los medios nicaragüenses, luego diario, gracias al apoyo de empresas privadas y del gobierno sin nieve no se hubiera hecho absolutamente nada de esto Música 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 Música